¿Qué tal amigos? Soy Hans de Dybalo. Hoy día sabrás qué tan importante es la cascaría de arroz en la siembra de arándanos y si la fibra de coco es competencia para ello. ¿Estás listo? ¡Ahí te va! La importancia de la cascaría de arroz en la siembra de arándanos es esta. 1. Primero te va a ayudar a poder obtener un mejor sustrato, elevando su nivel de rendimiento hasta un 50%. 2. Va a absorber el exceso de humedad. Esto va a permitir que la planta pueda tranquilamente desarrollarse sin la necesidad de poder estar controlando al 100% cuánta agua se le va a agregar. 3. Proporciona una correcta oxigenación. La cascaría de arroz, por su alto grado de porosidad, va a permitir que la raíz pueda desplazarse y crecer libremente para darle el 100% de su fuerza y rendimiento en frutos. 4. Va a evitar que el sustrato se solidifique o se compacte. Y esto es vital para el desarrollo de una planta. Así que cuando pises en cascaría de arroz, tienes que pensar en una cascaría limpia, libre, sin polvo, sin paja, que te garantice todas estas funciones para lo que realmente las estás adquiriendo. Ahora, la fibra de coco es muy útil en los cultivos hidropónicos, por los grandes beneficios que aporta a la siembra de arroz. Pero no es competencia de la cascaría, sino un complemento de por sí para garantizar el éxito de su inversión. Lo más importante que debes saber es que tanto la cascaría como la fibra de coco deben tener altos estándares de calidad. En el caso de la cascaría, sin polvo, sin rafias, sin excremento de aves y de una empresa como la de nosotros, que puede garantizar el resultado del producto para su principal función, el desarrollo de su empresa. Y en el caso de la fibra de coco, exenta de sales para evitar que esto dañe totalmente a la planta. Muy bien, te vamos a dejar un enlace con los procesos de cómo desarrollamos nuestra cascarilla de arroz y cómo la entregamos hasta tus fundos, para lograr el aporte principal, calidad y desarrollo para tu empresa. Sin más, soy Hans de Dybalo. Bye amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!